Fue su amor lo que le ha dado vida a mi corazón Él me dio nombre y apellido de su amor Me ha transformado y cambiado todo en mi interior Fue su luz lo que alejó de mi tonda la oscuridad Él me ha vestido de realeza y santidad Y en su regazo encuentro su abrazo y su pan heredida Él es mi padre, él es mi dueño Él me ha dotado en la gracia de su amor Mi complemento, mi amor eterno Entre sus brazos he encontrado la razón Fue su amor lo que quitó el velo que me cegó hasta hoy Me ha revelado la presencia de su voz Que soy su hijo, que soy su amado y estoy en su corazón Él es mi padre, él es mi dueño Él me ha dotado en la gracia de su amor Mi complemento, mi amor eterno Es en sus brazos que he encontrado la razón Por la que vivo yo En sus brazos he encontrado la razón En sus brazos he disfrutado del amor de mi padre Él es mi padre, él es mi padre Él es mi padre, él es mi dueño Gracias por su amor, mi amor eterno Mi amor eterno Mi amor eterno Entre sus brazos he encontrado la razón Por la que vivo yo En sus brazos he encontrado la razón En sus brazos he encontrado la razón